con tu ¿ matérias de ti oye? si vas a tener un pano ¿y muño te moja? ¡Suscríbete! 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 Ya es de año. Aquí no se iba. ¡A eso! Un tabaco. Un 25 . Una cerca. ¡Buenos! Bueno... Este estaba grabando... y a vos no te dice a vos lo de eso si pero no tanto si no lo voy a despedir en serio la hierba a veces es mala si no a veces no se sucia el agua o algo depende del pulmon tambien puede ser el pulmon del chido la maquina grabas ya cuando cortes cortas eh? el mio vamos ya yendo a cortar y grabar no no